Hola, muy buenas, Carolina, bienvenida a iJump, cuéntame qué vamos a hacer, cuál es el plan. Me voy a tirar en paracaídas por primera vez. Muy bien, me parece muy bien. ¿De qué altura vamos a saltar? De 300... Un poquito más. Más. ¿Tres mil? Por ahí, sí. Tres mil metros. ¿Y qué tal? ¿Nerviosa, tranquila? Sí, un poquito, un poquito. Pero bueno, está guay, me gusta. ¿Y qué es un regalo que estamos celebrando? Un regalo de cumpleaños. Muy bien, felicidades. Entonces, nada, ¿preparada? Sí. ¿Sí? ¿Para la aventura? ¿Quieres decir algo a tu amigo, a tu familia, a lo que sea? Espérenme, espérenme. Vale. Espérenme, que vuelvo, que vuelvo. Vale, perfecto. Que tengan buen salto, disfruta, ¿vale? Bien. Muy bien. Gracias. Bien. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!